Este es el día para ti Es el día de tu cumpleaños Nos reunimos para celebrar Dándole gracias a nuestro Señor Felicidades Felicidades En tu cumpleaños El Dios del cielo Un año más te regaló Felicidades En tu cumpleaños El Dios del cielo Un año más te regaló Este es el día para ti Muy especial Hoy venimos a felicitarte Confiando en nuestro Señor Felicidades 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 En tu cumpleaños El Dios del cielo El Dios del cielo La Guadalpa ¡Gracias!